¿Sabías que en el 2010 en la historia de la humanidad murieron más personas por comer demasiado que por no comer? Un millón por desnutrición frente a tres millones por obesidad. Todos sabemos que el azúcar engorda y que es mala para nuestra salud. ¿Pero por qué nos gusta tanto? Comer te puede matar. El azúcar nos recuerda el sabor de la leche materna que lleva lactosa y es más dulce que la de cualquier mamífero. Y cuando más nos gusta algo, más se vende y más genera adicción, como es el caso del azúcar, aunque sea dañina porque parte de la industria alimentaria piensa más en ganar dinero que en la salud de sus clientes. Es lo que se conoce como industria del peso. Es complicado evitar el azúcar porque está presente en el 80% de los productos que compras en el supermercado. A veces las personas no se dan cuenta porque no hay una sola manera de llamar al azúcar. Hay 56 formas y es la estrategia que tienen las marcas para hacernos creer que no estamos consumiendo azúcar, pero sea cual sea el nombre, sigue siendo azúcar. Aquí hay un par de cosas que puedes hacer para identificar el azúcar. Si el producto dice que contiene jarabe, es azúcar. Si acaba en osa, es azúcar. Otro mito es que los productos light no contienen azúcar y no engordan. Mentira. Es cierto que quizás no contengan grasa, pero para darles algo de sabor la sustituyen por azúcares añadidos, edulcorantes artificiales que no solucionan nada. Al contrario, pueden ser incluso más perjudiciales. Las grasas también son malas, sobre todo las trans que aumentan el colesterol y el riesgo de padecer diabetes, infartos y obesidad. Desgraciadamente, la mayoría de cosas que nos gustan las llevan, como la pastelería industrial, comidas rápidas, salsas, alimentos de paquete, incluso muchas barritas de cereales que parecen tan sanas. ¿Qué podemos hacer a la hora de comprar? Siempre tomarnos el tiempo de leer las etiquetas nutricionales que informan sobre los ingredientes. Comprar un producto cuando los ingredientes los pueda reconocer y que usted diga que lo puede también hacer en casa. Que la lista de ingredientes sea corta para que usted tenga la opción de optar por otro ingrediente. Recuerde, entre más cosas le agregan a un alimento, menos sano es. Que dentro del producto, la lista de ingredientes no diga que contiene azúcar, edulcorantes, ni jarabe de glucosa o jarabe de maíz. En la etiqueta nutricional, los ingredientes van de mayor a menor cantidad. Y si usted opta por comprar un producto que tenga grasas trans o azúcar, elija el que estos vayan al final. Pero si lo que quiere es llevar una vida sana, evite el cigarrillo, no consuma alcohol, evite el sedentarismo, activa el cuerpo mediante rutinas de actividad física, baile, sexo, recreación al aire libre. Porque así como vamos hacia el 2030, la mitad de la población tendrá obesidad o sobrepeso. Así que súmate y súbete a la estrategia 4x4. Nunca es tarde para hacer cambios en los estilos de vida saludable. El Hospital San Juan de Cimitarra, la Alcaldía Municipal y el Plan de Intervenciones Colectivas, ASPIC promueven la seguridad alimentaria y nutricional.